... Hoy hemos tenido una nota también que ha ingresado del gremio. La idea es discutir un poco el artículo 7 del presupuesto que ha enviado el Ejecutivo. Un artículo donde de alguna manera engancha el aumento salarial a los índices del INDEC. Con lo cual, bueno, aparentemente los empleados municipales no están muy de acuerdo en eso. Piensan que pierden autonomía en las negociaciones con el Intendente en cuanto a las paritarias, digamos, como se vienen haciendo todos los años en el primer semestre y en el segundo semestre. Y bueno, vamos a escuchar a ver cuál es el planteo que ellos tienen con respecto a eso. Nosotros hemos tenido el martes la reunión con Hacienda, con lo cual hemos visto ese artículo y las justificaciones, digamos, del Ejecutivo con respecto a ese artículo. Y básicamente la justificación es que los aumentos salariales que se den en el año 2018 estén atados a un porcentaje en el presupuesto total. Para no comprometer, digamos, otras partidas del presupuesto, tanto de infraestructuras o de obras que se hagan, para no comprometer. Lo que venía pasando hace un tiempo atrás era que por ahí el gremio arreglaba otro monto que no estaba presupuestado y había que tomar partidas de otros, digamos, o dinero de otras partidas que se dejaban de hacer algunas obras o algunos servicios. Y la idea es que el Ejecutivo en su proyecto no tenga la posibilidad de modificar esas partidas, que lo que se presupuesta para hacer obras sea para hacer obras y lo que se presupuesta para, digamos, haberes y salarios sea eso. Pero bueno, nosotros los vamos a escuchar a los empleados municipales, a ver cuál es el planteo formal que tiene que hacer. Si bien el gremio ha pedido una reunión con los concejales a partir de la semana que viene, vamos a ver qué día lo podemos hacer. Más allá que haya paritaria, Merch y NIC, no se va a salir tampoco de lo que viene en incremento en el INDEC. Sí, por supuesto, este año también han sido muy cautos en cuanto a los aumentos que han habido y en cuanto a las paritarias del primer semestre y del segundo semestre. Entiendo que el aumento que está previsto o la inflación que está prevista no superaría los 17%, aproximadamente, de lo que está presupuestado a nivel nacional. Vamos a ver si eso se puede cumplir, ¿no es cierto? ¿Es así como dicen algunos legados que el artículo 7 es inconstitucional? No, no, de ninguna manera nosotros entendemos, el Ejecutivo maneja su presupuesto y ha puesto algunas cláusulas. Y esto tenemos que ser claros con esto, Polaco. Esto viene ya dentro y enlatado en lo que es el pacto fiscal, el pacto que ha firmado el gobernador de la provincia con la Nación. Todas las provincias que se han adherido, estas son algunas, no cláusulas, pero sugerencias que vienen ya desde el Ministerio de Economía de la Nación, en varias reuniones ya desde el año pasado que se vino planteando esta posible situación. Hoy se manifestó, digamos, en el presupuesto municipal y se manifestó también en el pacto que han firmado todas las provincias con el Presidente. Entonces, definitivamente no se modifica el artículo 7. No, no lo sabemos todavía, el presupuesto no está aprobado aún. Tenemos tiempo para aprobarlo hasta antes del 31 de diciembre. La idea nuestra era aprobarlo la semana que viene, antes del 10, con esta conformación del Consejo Deliberante. Pero bueno, esto va a depender también de cómo sigamos avanzando, seguramente en este tema y otros temas más. ¿De acuerdo al monto que piden ellos? No, ellos no van a pedir monto en este momento, ellos simplemente lo que entiendo yo que van a plantear es, digamos, la supresión de ese artículo o modificación de ese artículo. El planteo con exclusividad es el artículo 7. El artículo 7 para nosotros es un artículo perjudicial para el trabajador, especialmente porque nos cierra la discusión salarial. Y lo peor de esto es que pasaríamos a depender del INDEC. Según el porcentual y la madre en coche, si la recaudación va bien, ellos estarían en condiciones de darnos 2% más al trabajo. Pero todavía no se ha cerrado el presupuesto de 2018, ¿puede haber modificaciones? Esa es la intención, ese es el espíritu. Y nosotros consideramos, como siempre, que el cuerpo del Consejo Liberante siempre ha sido intransigente y en esta oportunidad esperemos que lo siga haciendo, por el bien de los trabajadores. Gracias.